Buenas amigos del foro, ya estamos terminando lo que sería el corte de castor Bueno, últimamente estoy un poco desentrenado porque me estoy dedicando a otras cosas que necesitan mi atención Entonces, pues bueno, esto no es como hace unos meses que podía hacer dos pruebas a la semana Ahora pues, bueno, por cuestiones de tiempo Pero bueno, esto más o menos, a pesar de no haber quedado bonito estéticamente Se puede apreciar, creo yo, perfectamente Que el corte, vamos Vale, ya partimos Y ya está Vale Vamos a efectuar los cortes de lo que serían las pinzas, las cuatro caras Estos, vaya Es que tengo, aunque no lo parezca, tengo el tripo de muy cerca Por eso a veces parece que el cuchillo, pues, se descontrola, ¿no? Pero es que está realmente muy cerca Entonces, pues Vamos a ver Ya tenemos una Ya tenemos dos Ahora os las mostraré Perdón Es que primero las quiero verificar yo Ya tenemos tres Y A ver Y cuatro Ahora Ahora Se aprecia perfectamente Así un rectángulo Bueno Pues perfecto Mis conclusiones Pues El corte espectacular El empuñamiento También espectacular Lo que Es la robustez Perfecta Se ha aguantado el batón imperfectamente bien El equilibrio Pues bueno Quizás lo veo un poco culón Y ¿Cómo os diría? Evidentemente El grosor del cuchillo Pues Lo penaliza un poco Pero vamos A la hora del corte fino Pero que tampoco Es una cosa Realmente Que sea imposible de hacer O sea, se hace relativamente rápido En este caso también Estoy desentrenado Desde hace unos días Entonces, pues bueno Me parece un buen cuchillo Y Vamos La geometría de hoja Y todo Me parece más que acertada Y ya se sabe Ya se sabe que Bueno Esto pues Yo creo que está todo inventado O casi todo inventado Es muy difícil Que una cosa no se parezca a otra Y nada A ver A ver ¿Qué opináis vosotros? Agradecer a Kudeman Pues que nos haya cedido Tanto el bozal Como este Como todos los que nos ha cedido Igualmente a todas las empresas Que nos han cedido materiales Y nada Agradeceros el visionado De los vídeos Y ya Dejadme Con el viento En popa Toda vela Este es el monte Que tengo delante De casa Voy a hacer A ver si se ven No sé si se ven Las vacas Ahí en la divisoria De la cota En lo que sería La divisoria Se ven dos puntitos Pues Parece que están muy lejos Pero están nada Aquí mismo Y si habéis oído El cencerro antes Son estas Que las tengo Pasiendo por aquí Cada dos por tres Pues nada Con estas Agradables señoritas Nos despedimos Un abrazo Y espero que os hayan gustado Los vídeos Y comentad Lo que veáis Hasta ahora amigos